Y bueno, lo que yo voy a tratar de desarrollar en este rato es algunas reflexiones sobre este concepto que nos convoca, que es el de transmedia, a partir de un análisis de un contexto más amplio de la comunicación que es el de la sociedad en general. Pero además situar cualquier discusión sobre la comunicación implica necesariamente un análisis político porque la comunicación no se puede pensar fuera de las tensiones y de las situaciones que van regulando la sociedad, y más en estos momentos que estamos viviendo nosotros. Quiero empezar con una cita a Sun Tzu que escribió 500 años antes de Cristo, El arte de la guerra, que dice, todo el arte de la guerra se basa en la impostura. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Por qué esta cita y por qué este contexto, digamos, bélico para estudiar en la cuestión de la comunicación, tiene que ver con esta cuestión tan actual que nos tocó vivir esta semana, que es la declaración de la Corte Suprema avalando la vigencia de la ley de medios. Es un dato que no puede pasar desapercibido para todos los que trabajamos en el ámbito de la comunicación. Quizá ninguno de nosotros se tomó el trabajo de leer todo el contenido de la ley, pero sí tenemos claro que es una ley que viene a reemplazar una ley que fue sancionada en plena dictadura militar, firmada por Videla, en la que se establecían las pautas de lo que debía ser la radiodifusión en la Argentina. La ley de medios que a partir de esta semana tiene vigencia constitucional, viene a introducir una serie de cuestiones que estaban dadas por hecho, en cuanto al manejo de la información y la posibilidad de acceso a la información, la posibilidad de distribución y de producción de información, viene a ubicar las cosas en otro lugar. Y sabemos que tiene un montón de problemas también. De hecho está llegando ya cuatro años tarde en un mundo donde en cuatro años la comunicación avanzó muchísimo. Y en el texto de la ley todavía se habla del espacio radioeléctrico y no se hace mención prácticamente al espacio digital. Es como una discusión que va a haber que tener a partir de ahora. Pero todos tenemos claro que es un enorme avance en el campo de los derechos civiles y hay que reconocerle a este gobierno una diferencia con respecto a todos los gobiernos que han pasado en los años de democracia que tenemos, en algunas leyes fundamentales como son la ley del matrimonio igualitario y la ley de medios, que son y van a ser ejemplos para muchos países de Latinoamérica. Y del mundo quizá también. Borges en algún lugar, que no tengo claro ahora, dijo que la historia es un diálogo entre Platón y Aristóteles. Y todo lo que tenemos para decir con respecto a la comunicación y sobre todo con respecto a los múltiples niveles de la realidad, o si quieren decir hoy, las múltiples pantallas, o los niveles de, los distintos formas de representación, ya fueron planteados en la antigüedad. En el caso de Platón, la alegoría de la caverna muestra justamente todas estas dimensiones de representación y de distintos fenómenos de simulacro que encarnan lo que es la realidad y cómo toda la realidad se construye a partir de todas esas instancias, no es que hay una instancia más verdadera que las otras. Y el otro caso es Aristóteles, que en la poética plantea lo que hasta hoy sigue siendo las leyes fundamentales de cualquier construcción narrativa, que es todo relato de tener un principio, un medio y un fin, y dos conceptos que define Aristóteles y que son muy importantes para entender cualquier historia, que es el concepto de mímesis y el concepto de catarsis. Según Aristóteles, toda obra artística en algún punto es una simulación o una representación o una copia de algo que sucede en el mundo natural. Y por otro lado, la catarsis tiene que ver con el fenómeno de la identificación. O sea, ¿por qué nos interesa una historia? Porque nos representa en algún punto en nuestra historia personal, se engancha en nuestra historia personal con esa historia y por algo nos interesa, porque si no, no tendría ningún interés para nosotros. Entonces, con respecto al storytelling o a la construcción de historias, yo creo que realmente no hay nada nuevo para decir. La fórmula de Aristóteles sigue siendo la forma de entender cómo se construye un relato. Lo que sí ha variado son los soportes y los espacios de representación. Pero no creo que haya novedades en cuanto a cómo se construye una historia.